Más de 11.400 estudiantes de octavo básico ven a la semana agresiones con armas en el interior de sus colegios y uno de cada cuatro asegura que los robos y destrozos son frecuentes en sus establecimientos. Así lo reveló el ministro de Educación Harold Bayer al dar a conocer los resultados de la encuesta nacional de convivencia escolar que mide el nivel de agresiones y bullying que sufren los escolares en sus planteles. Según las cifras, un 3% de los encuestados ven todos los días o varias veces a la semana agresiones con armas blancas mientras que otro 2% es testigo de agresiones con armas de fuego. A pesar de los preocupantes datos expuestos y tal como lo señala la diputada por el Distrito 15 y expresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, María José Hoffman, las cifras oficiales registraron una baja en las agresiones dentro de los colegios. Hemos visto muchos casos de bullying y lamentablemente creo que a pesar de que han bajado las cifras creo que es importante que podamos desterrar la cultura de la violencia de los colegios. Un papá y una mamá que eligen enviar a sus hijos al colegio es precisamente no solamente para que aprendan matemáticas, lenguaje, música, sino también la formación de personas. Y creemos que la ley que aprobamos el año pasado que tuvo el privilegio de poder tramitar en este Congreso Nacional es muy importante, pero la cultura del odio, la cultura de la violencia tenemos que cambiarla entre todos. A esta última medición que se hizo a fines del año pasado, 228.000 alumnos de octavo básico de 5.855 colegios de todo el país, uno de cada 10 declaró haber sido víctima de bullying y cerca del 25% asegura sufrirlo diariamente. En cuanto a las agresiones, uno de cada cinco dijo que eran comunes las amenazas o hostigamientos entre sus compañeros. Y si bien los docentes y directivos tienen una labor importante para evitar este tipo de situaciones, la mitad de los alumnos dice que los profesores no perciben actos de acoso escolar, aunque reconocen que el 75% interviene cuando lo ven. Por esto el llamado de la diputada a poner un mayor esfuerzo a mejorar la calidad del ambiente que se genera en los establecimientos, no solo apuntando a la calidad de la educación y materias, sino a la convivencia y la formación valórica. Todavía son preocupantes las cifras y yo sé que hay muchas mamás y muchos papás que están preocupados de lo que está ocurriendo en sus colegios. Hoy día lo que ha hecho el Ministerio de querer, en fondo, instituir que en cada colegio no solo existe un reglamento, sino que este tema se enfrente y también que se converse en familia, me parece que es muy relevante. Tenemos que desterrar la cultura del odio y me parece muy relevante que los colegios en esto se pongan las pilas, estén con sus alumnos y sepan cómo enfrentar este tipo de situaciones. Pese a estas alarmantes cifras, entre enero y junio del 2011 hubo 2.141 denuncias de bullying, número que bajó a 1.724 tras la implementación en septiembre del 2011 de la Ley sobre Violencia Escolar, reduciéndose los reclamos en un 19,5%. Dicha normativa obliga a todos los colegios a designar un encargado de convivencia escolar y crear comités para tratar este tema.